El primer buen regalo que me dieron a mí, un gran rinoceronte así. El segundo buen regalo que me dieron a mí, dos cocodrilos y un gran rinoceronte así. El tercer buen regalo que me dieron a mí, tres puercoespines, dos cocodrilos y un gran rinoceronte así. Y el cuarto regalo que me dieron a mí, frutas a mí, tres puercoespines, dos cocodrilos y un gran rinoceronte así. Y el quinto regalo que me dieron a mí, tres puercoespines, dos cocodrilos y un gran rinoceronte así. Y el sexto regalo que me dieron a mí, tres puercoespines, dos cocodrilos y un gran rinoceronte así. Y el sexto regalo que me dieron a mí, tres puercoespines, dos cocodrilos y un gran rinoceronte así. Y el octavo regalo que me dieron a mí, tres puercoespines, dos cocodrilos y un gran rinoceronte así. Y el sexto regalo que me dieron a mí, tres puercoespines, dos cocodrilos y un gran rinoceronte así. Y el sexto regalo que me dieron a mí, nueve insectos, ocho croncudos, siete tartarines y seis leones brincando. Y el sexto regalo que me dieron a mí, tres puercoespines, dos cocodrilos y un gran rinoceronte así. Y el sexto regalo que me dieron a mí, tres puercoespines, dos cocodrilos Y el sexto regalo que me dieron a mí, tres puercoespines, dos cocodrilos Y el sexto regalo que me dieron a mí, tres puercoespines, dos cocodrilos y un gran rinoceronte así. Y el sexto regalo que me dieron a mí, tres puercoespines, dos cocodrilos Tres cuerpos, espines, dos cocodrilos Y un gran rinoceronte así Fueron once los regalos que me dieron a mí Las once garzas chillan Diez son mandrile Nueve insectos Ocho troncudos Siete sallarines Seis leones brincan Me puedo poner frutas aquí Tres cuerpos, espines, dos cocodrilos Y un gran rinoceronte así Fueron doce regalos que me dieron a mí Dos de semillas Once garzas chillan Diez son mandrile Nueve insectos Ocho troncudos Siete sallarines Seis leones brincan Me puedo poner frutas aquí Tres cuerpos, espines, dos cocodrilos Y un gran rinoceronte así Y un gran rinoceronte así Música 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 Son since Como�t también Matrix Música 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 Gracias.